Bueno, ustedes saben, amigos, que en otro orden de idea, ayer se nos informó que Bimba Bocé había fallecido, ella es la sobrina de Miguel Bocé, y nos vamos a ir hasta Madrid, hasta España, con Aurelio Manzano, quien estuvo en el funeral. Hola, soy Bimba Bocé, juntos somos más fuertes. Gracias. A los 41 años y después de librar varias batallas, finalmente Bimba Bocé perdía la guerra contra un cáncer de seno. La sobrina pequeña de Miguel Bocé deja huérfanas a dos niñas, Dora, de 12 años, y Jung, de 6. Inmediatamente, las redes sociales se llenaban de mensajes de sus fanáticos y de grandes amigos, como Alejandro Sanz, Rafael, Pablo Alborán, Antonio Banderas o Marta Sánchez, quienes lamentaban que Bimba perdiera esta batalla. El más emotivo, sin duda, el de su tío Miguel, que se encontraba fuera de España. Sobre las 10 de la noche, su madre, Lucía, su hermano, Olfo, y su tía, Paola, llegaban destrozados al sanatorio de La Paz para organizar su funeral. Era precisamente Paola Dominguín, hermana de Miguel Bocé, la encargada por la familia para hablar con la prensa. Gracias a todos por estar aquí, y es un momento muy duro para todo el mundo, y nada, le llegó su momento y se fue en paz, está tranquila, y bueno, ya no sufriría más. Terriblemente afectada, Paola nos explicó el porqué de la ausencia de Miguel Bocé. Vemos si Miguel va a poder venir aquí. Puede venir, está afuera y no le daba tiempo, el enlace de los aviones para allá. Bimba, que además de modelo, era actriz y cantante, será incinerada en el día de hoy en una ceremonia estrictamente privada por deseo de su familia. Paso a paso, paso a paso. Fortaleza para toda la familia, sabemos que es un momento difícil, y más cuando deja también dos niñitas. Dos niñas. Dos niñas que ya no van a poder crecer con su madre, la verdad, esperemos que este 2017 la ciencia, la medicina avance y encuentre una medicina que pueda combatir de manera más frontal esta terrible enfermedad. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos, o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias.